Los 6 lujos más costosos de Kim Kardashian 1. Su cartera Hermes Kim Kardashian nunca deja de sorprendernos con sus looks. Esta vez se trata de una cartera de la marca Hermes valorizada en más de un millón de dólares, lo que hace que sea tan valiosa ese del estampado muy particular, ya que es una obra de arte firmada por George Kondo. 2. Los regalos de la pequeña Norwest La hija del rapero Kanye West y Kim Kardashian está llena de lujos, ya que cuenta con estilista propio y 200 trajes todavía sin estrenar y pendientes de diamantes valorizados en 50 mil dólares. 3. Sus autos de lujos La Celebrity cuenta con una gran lista de autos lujosos y se estima que el valor de todos ellos suma un total de 10 millones de dólares. Entre su más preciada colección se encuentran Mercedes, Maserati y muchos más autos de colección. 4. Su anillo de compromiso Kim Kardashian tiene una versión mejorada de su anillo de compromiso con un valor de más de 8 millones de dólares, ya que la última fue robada en la ciudad de París. Esta pieza tiene 20 kilates y fue creado por Lorraine Schwarz. 5. Cremas faciales La Sociality realiza siempre una rutina de belleza con productos de lujo, por eso gasta alrededor de 2 mil dólares al mes para mantener los cuidados de su piel. 6. La chaqueta de Michael Jackson Kim Kardashian junto a su ex esposo del rapero Kanye West compraron la chaqueta de Michael Jackson, que fue usada en el cumpleaños de Elizabeth Tyler. Esta reliquia del rey del pop les costó un total de 65 mil dólares. 6. La chaqueta de Michael Jackson y y a a